En la ciudad de Samaria En la fuente de Jacob Muy precioso platicaba Una mujer y el Señor Jesús le dice Mujer dame agua Porque estoy cansado Y quiero tomar Y ella le dice No hay con qué sacarla Y con samaritanos Tú lo debes tratar Jesús entonces le dice Si tú supieras quién es Este que habla contigo Tú pedirías a él Yo soy el agua de vida Que hablo contigo mujer Y el que de ella me viene Nunca jamás tendrá sed Y con ternura escuchaba La palabra del Señor Y con una fe muy grande Obtuvo la salvación Jesús le dice Mujer dame agua Porque estoy cansado Y quiero tomar Y quiero tomar Y ella le dice No hay con qué sacarla Y con samaritanos Tú no debes tratar No hay con samaritanos Gracias por ver el video.